Pues el rey Nida le llaman el día de hoy a Andrés Manuel López Obrador, todo lo que toca se hace oro, y en este bello México que tenemos en este momento, pues todo es algarabía, después de los cuatro años, digo, tres años de siembra, los demás años de cosechas en los cuales un hombre honesto y un hombre honrado como lo ve aquí en pantalla, pues todo lo que hace lo convierte en oro, a pesar de los rastrojos que le dejaron en el sexenio pasado, pues Enrique Peña Nieto, y no se diga el innombrable ahora sí del sexenio anterior al de Peña, pues el presidente de la república da muestras en este momento de lo que se debe de hacer en países como este bello México, y qué es lo que dice la nota de tanto que le voy a presentar aquí, porque son cuatro buenas nuevas, la refinería Deer Park, que adquirió el gobierno de Andrés Manuel, reportó ingresos totales por 210 mil 963 millones de pesos al cierre de septiembre, septiembre del 2021, que le quiero decir, que desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari cuando se compró, se hicieron socios de Shell, ahí en Deer Park, jamás recibieron un dólar, un dólar de ganancias por esa sociedad que tenían ahí, a dónde se iba el dinero la pregunta, algún bolsillo de esa bola de neoliberales corruptos, y como lo ve ahí en pantalla, pues los ingresos totales ahora sí, fueron de 210 mil 963 millones de pesos al cierre de septiembre del 22, todavía falta octubre, noviembre, y diciembre por contabilizar, de acuerdo con la información, bueno, 210 mil, espérese, déjeme detengo, 963 millones de pesos, o sea, casi casi, casi, tres aeropuertos de Santa Lucía, eh, para que se vaya dando un quemón de contado, con eso pagarían de contado, y dice, de acuerdo con la información de Pemex, esto le ha permitido obtener una utilidad neta de 20 mil 580 millones de dólares, 20 mil 580 millones de dólares, ¿qué le parece si hacemos aquí de una vez la traducción? 20 mil 580 millones de dólares, a ver, ahí tengo, uno, dos, tres, uno, dos, tres, por 20, no, oiga, pues ya se me va a ir lejos de lectura todo esto, 411 mil 600 millones de pesos, escuche usted bien, 411 mil 600 millones de pesos, en este momento, o sea, serían seis aeropuertos como los del Felipe Ángeles, más o menos, eh, por lo que según el director de la empresa, Octavio Romero Oropesa, ha resultado un magnífico negocio, pues, resultó un magnífico negocio, tuvimos un resultado neto de 746 millones de dólares, es decir, recuperamos los 596 que le pagamos a Shell, nos quedaron más de 150 millones de dólares adicionales, dijo Romero Oropesa, el pasado 24 de octubre, en su comparecencia ante diputados, de los ingresos totales, que ha registrado la refinería de Deer Park, localizada en Houston, Texas, lleva 189 mil 158 millones de pesos, se obtuvieron por las ventas de clientes externos, mientras que el rendimiento bruto acumulado, da 861 millones de dólares, lo que permitió un logro, ahora sí, lograr un EBIT, EBITDA, que significa beneficios antes de intereses, impuestos y depreciación y amortizaciones, o sea, un 10 del presidente de la república en esto, pero qué le parece si en este instante nos vamos ahora sí a otro rubro en este momento, aquí está el gran director de Pemex, como lo ve ahí en pantalla, que todos dicen que es ingeniero agrónomo, pues la ha hecho mejor que aquellos eruditos que se fueron a estudiar, a dónde se fueron, al tecnológico de Massachusetts, a Stanford, a Harvard, a Yale, a dónde más se fueron a estudiar esta bola de sinvergüenzas, que lo único que dieron fueron pérdidas para este bello México, pues mire lo que le tengo aquí en pantalla, en este momento, déjeme le pongo, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá, decía una canción por ahí, de aquellos de los años ochentas, pues ahí lo ve, otra de las buenas nuevas, el sur de México se pone de plácemes, porque antes de la inauguración del Tren Maya, allá en Mérida, allá en Yucatán, ahora sí ya se están viendo grandes repercusiones favorables, por cierto, por la situación que se está viviendo en este instante, por lo del Tren Maya, la construcción de este tren, ha provocado que el sur de México, comience a evolucionar en estos instantes, luego de haber sido una de las zonas más rezagadas, en desarrollo económico, la edificación de esta obra, emblemática de la cuarta transformación, también ha posicionado a Mérida, como una de las ciudades más dinámicas en el tema inmobiliario, empiezan a venderse terrenos, empiezan a vender de casas, dicha entidad, ha registrado una serie de inversiones importantes, por parte de empresas que buscan establecerse, en la península de Yucatán, y las cosas ya se han encarecido en este momento, ya que antes lo tenían en el sumo olvido a Mérida. Otro rubro que se fortalece por el Tren Maya es el comercio electrónico. De acuerdo con la información del Economista, en los últimos nueve meses, empresas de comercio electrónico y compañías activaron el mercado inmobiliario Industria de Mérida. En este periodo, la ciudad acumuló una absorción bruta de 49 mil metros cuadrados, ya en estos instantes hechos para la construcción. Entre las empresas que han volteado a ver a Mérida está Mercado Libre y Amazon en esos momentos en los cuales ya están allá perfilando. Oigan, y todos esos ambientalistas, todos esos hombres del poder del billete, tanto reniegan, pero ya andan por aquellos rumbos. Así que, ¿qué me cuentan a mí que sé tu historia? Dice una canción por ahí. Pero no, no, solo en eso, ahí como ven pantalla, también la generación de empleos, los dividendos que se dan constantemente. Digo, hago un paréntesis. Dicen que México se está destruyendo y que se está desbaratando. Pues mire, yo le presento ahí que la industria automotriz vendió en octubre 91 mil 101 vehículos ligeros, lo que representa el 18.9% al respecto al mismo mes del 2021 hace un año, destacando que la mayoría de las marcas automotrices mostraron crecimiento con excepción de Nissan y Volkswagen. De acuerdo con el INEGI, quien se basa en los datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, mejor conocida como AIBA, los resultados de octubre dan cuenta de la sexta tasa anual positiva del 2022 con tendencia a la alza. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, mejor conocida como AMDA, AMDA, precisó que en octubre se vendieron 14 mil 461 unidades más al respecto del mismo mes del 2021, o sea, 2021, el mismo mes, al mes de este año, se vendieron 14 mil 461 unidades cuando se comercializaron un total de 76 mil 640 autos. Además, con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en octubre fue superior al estimado de la AMDA, o sea, los de la AMDA decían van a ser menos. Pues se fueron a más de 80 mil unidades, ¿eh? Hay nada más y nada menos para que le vaya a usted tanteando el agua a los camotes para toda esa gente que dicen que este bello México se está desbaratando en estos momentos. Déjeme enciendo, le muevo aquí porque le voy a presentar otra buena nueva. Le dije que eran cuatro. Nos falta una. Y esta que tengo aquí en estos momentos, mire, nada más y nada menos. Qué chulada. Déjeme, se la ponga en un cuadro como decían en la escuela, en el cuadro de honor, porque el superpeso está ahorita, pero que está fuertísimo, fuertísimo está el sinvergüenza del peso. Una de las monedas con mejor desempeño en lo que va del año del 2022, por encima de otras como el euro. Fíjese, el superpeso más poderoso que el euro, que la libra esterlina de allá de el Reino Unido, Inglaterra, y los pesos del Chile y Colombia que han caído y sucumbido ante el dólar. El peso mexicano resistió el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos al iniciar la jornada este jueves con una ligera deprecisión frente al dólar, moneda que, a su vez, se fortaleció en el cuarto aumento consecutivo de 75 puntos base en la tasa de interés. Apenas el martes pasado el peso mexicano había cerrado en 19.72 pesos por dólar, o sea, abajo de 20 pesos. Oiga, Peña Nieto, usted no lo entregó casi en 22. Y acá el Rey Midas, Andrés Manuel López Obrador, ya lo traía en 19.7 según los datos del Banco de México. Un nivel no visto desde junio pasado, no obstante, después de la sesión en la que los mercados descansaron por el día feriado, la divisa mexicana arrancó en los mercados internacionales a 19.74. El deterioro fue, oiga, ni siquiera de dos centavos, punto 12%. El peso es una de las monedas con mejor desempeño en lo que va del año por encima de otras como el euro, como ya se lo había presentado hace unos momentos. así que después otros andan diciendo por ahí que no es que esto del peso no es gracias a Andrés Manuel López Obrador, que esto del peso es gracias al extranjero, pues sí, no es solo de Andrés Manuel, pero antes los factores del extranjero como los Estados Unidos de Norteamérica que ahorita lo vimos, Europa que está asumida en una guerra por tontos, no que se creían superiores a los gringos, hay de mostrarlos en ser siervos del imperio yanqui, dicen por ahí. pues el peso mexicano se ha comportado ahora sí gracias al factor de la honradez de la cuarta transformación porque si se cumplió el factor gringo, el europeo, el chino, el ruso y todo lo que repercute ahorita aquí en México, pues aquí todavía lo aumentábamos a un factor más pero al revés, cosa que nuestros expresidentes lo hacían constantemente y decían pues es que es gracias a una pandemia que pasamos, pues es que que no ven la crisis, por eso el dólar ya debería de andar valiendo casi los 40 pesos con esos sinvergüenzas pero el factor AMLO le da valor al peso mexicano. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado, no se olvide darle like, suscribirse al canal, ya sabe que estamos en Facebook y que no se le olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Hámonos riendo, raza!